Yo soy el cantante aquel Yo soy el cantante aquel Que canto por todo el mundo Ante todo lo mejor Ante todo lo mejor Por los mejores los mundos Yo reemplazé a él y me metes Le gané a Bardo Delgado H.O. y Saperucho Cantando por el Caribe Por los Estados Unidos Dinero yo gané mucho Cantando por el Caribe Por los Estados Unidos Dinero yo gané mucho Y yo Cante con billón Yo quiero un chancen a su caidero Cante con billón Yo quiero un chancen a su caidero Cante con billón Yo quiero un chancen a su caidero No tengo comparación No tengo comparación Con el cantante de ahora Porque yo canto mejor Porque yo canto mejor Y nunca pasó de moda No tengo comparación No tengo comparación Con el cantante de ahora Porque yo canto mejor Porque yo canto mejor Y nunca pasó de moda Formaré una gran orquesta Con músicos talentosos De esos que de mí aprecieron Con varios saxofonistas Amigos percusionistas Que graban nunca pudieron Con varios saxofonistas Amigos percusionistas Que graban nunca pudieron Y yo Cante con billón Yo canto mejor Con la tremenda Me puse guapo Cantando vivo Y no prospero Yo quiero un chancen a su caidero Pero pon ¡Ahora sí! Cante con billón Yo canto mejor Con la tremenda Me puse guapo Cantando vivo Y no prospero Yo quiero un chancen a su caidero Ayer me lo preguntaba Ayer me lo preguntaba Hermano, ¿dónde fallé? ¿Dónde quedó aquella historia? ¿Dónde quedó aquella historia? Con la que tanto soñé Ayer me lo preguntaba Ayer me lo preguntaba Hermano, ¿dónde fallé? ¿Dónde quedó aquella historia? ¿Dónde quedó aquella historia? Con la que tanto soñé Pero ahora yo me doy cuenta Que tanta bandochería No me dejó nada bueno Hoy no canto con orquesta Que a nadie a mí me recuerda Y solo estoy que no puedo Hoy no canto con orquesta Que a nadie a mí me recuerda Y solo estoy que no puedo Y yo Cante conmigo Cante conmigo Cante conmigo Cante conmigo cantando vivo y no prospero, yo quiero un chance en el cigainero, pero con el cigainero, con la pimenta me puse guapo, cantando vivo y no prospero, yo quiero un chance en el cigainero.